Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primordosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo un tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte y ponerte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Whoa, 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 whoa Oh, 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 oh Disfruto mirarte, cada movimiento, un vicio que tengo Un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte a verte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte a verte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.